¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a New Pokémon Snap Y en este vídeo voy a intentar conseguir a Dianzi Y simplemente es eso Vamos a por él Vale chicos, estamos aquí en el mapa Tenemos que ir a la caverna Kimbamba Y tenemos que ir a la caverna Pero ojo atento a este dato porque Tiene la caverna que estar con el nivel de investigador al 3 Normalmente con el 2 valdría Pero esta vez tiene que ser al 3 Más que nada porque yo lo he intentado al 2 y no me ha salido Se supone que era al 3 Me debe de salir Como hago siempre Hasta que salga el Dianzi Que sea donde sale exactamente Y eso En 3 2 1 Ojo Vale, estamos llegando a esta zona ya Ah, importante que debíamos de coger la desviación de antes Y Y eso, tenemos que llegar hasta esta zona Y se supone que ahí abajo debería aparecer Dianzi Tiene que haber carving Mawail Se supone que al darnos la vuelta Tiene que estar ahí por ahí Dianzi ¿O donde está? Vale Ahí está, coño Ahí está Me estaba quedando muy rayado porque estaba diciendo Vale ¿Qué cojones? O sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Buah, increíble, increíble foto que estoy haciendo Bueno, pues eso chavales Buah, los que está ahí se iluminan Qué bonito, tío Qué bonito A ver Bueno, pues Pues eso chavales Que hasta aquí ha llegado mi vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis dónde encontrar a Dianzi Tienes que tener nivel 3 Tienes que entrar en esta caverna Y sin más Aparecerá Dianzi ahí Importante la desviación Que se han olvidado comentarlo Pero importante la desviación Y sin más chavales Adiós Falso Falso Dime falso Vivo en falso Sueño en falso Voy descalzo Por el piso como guiso No quiero caviar Se me hace cambiar No soy otro más Hablan por hablar Solo criticar Solo criticar Fumo un pitillán Esa gente se piensa